Hola a todos, bienvenidos, soy Odrych de ChileCrafted y estoy aquí en un nuevo video junto a Cata, Blum ¡Holi! Y estamos jugando un nuevo juego random llamado Call of Juarez ¿Random? Yo voy a elegir el veterano Bueno, este juego es muy parecido al Call of Duty, solamente que está ambientado en el medio oriente En el viejo oeste Medio sureste, mermelado En eso, íbamos a ver Campero, ¿dónde está ahí? Te vi, te vi Ahí está ahí Ahí, ahí No te escondáis, muérete, muérete Soy chueco, muérete La sensibilidad está muy alta Tiene que estallar Eso no es campear Y voy a bajarle la sensibilidad un poquito A ver ¿Te voy a cazar? Aceptar Y le damos Salveado a nivel 1000 A ver ¿Dónde está ahí? Por ahí ¿Dónde eso? Allá A ver También agradecer a los 230 suscriptores que hay en este momento Ahí te vi, te vi Te vi Ahí Sale Que te deja matarte Muerte 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 Una escalera Una escalera A ver, ¿dónde está ahí? Vamos, si ya te gané Te estoy humillando No 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 Muerte 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 Diablos La vengalza es dulce, perrito Mbú Ahora sí Ahora sí que te mato Ahora te mato Sigo con mi veterano Es su pic A ver ¿Dónde está ahí? Sal de ahí Sal de ahí Ay no 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 De repente No voy a correr No está ahí No está ahí Vas a ver Que anda ahí Se anda Lolo Y ¿Y cómo viniste? ¿Me viste? ¿Que estaba ahí? ¿Me querés matar de sorpresa? Sí Con cuchillo Claro Va a tener una molot Ajá Ahí está ahí 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 No Ahí A ver Me agarriendo la cara Pero este 1000 Eres el primero 1005 ganados 1005 Jajaja 105 No se puede ganar 1005 hombre Este juego tiene un límite ¡Muerte! Corre, 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 corre Salta Si la estaca que suba este video de esto es campear, querido compadre Mbú No, no Solamente juega a MW3 Creo No 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 Palazzo No No Queda un minuto Voy a ir a mearle a dejarlo automático Claro A ver, ¿dónde está ahí? Acá Mira Campero Campero Mbú ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? A ver Esto es campeón Camper Punto con Te crecieron raíces Claro me atrapó el suelo No, ¿dónde está ahí? Ahí, no, no, no A ver, deja matarte, deja matarte ¡No! Quedan 15 segundos Voy a mejorarlo a los últimos segundos Aunque no sirva de nada Regenera, regenerate Apúrate, corre, que se acabó el tiempo Corre, corre, muérete Muérete, recarga, recarga ¡No, no, no! ¡Recarga! ¡Ya! ¡Para! Y señores y señoras Y usted haga